Pica otra vez Salina, intenta Maxi Salina, la va teniendo la pelota, atención para Miño dentro del área, ahí está, quiere proteger Genkis, ahí está, remate de Miño, buscó el primer palo, pegó la parte externa de la red. Gana San Cristóbal 4 a 1, pero no se entrega Leyes. No, no, realmente en los últimos minutos de este encuentro, Arroyo Leyes empezó a llegar, se relajó quizás un poco San Cristóbal luego del cuarto gol.